Bienvenidos a Herbol Deportes Digital. Esta mañana hubo una gran sorpresa para Santa Cruz. Finalmente, la Comebol anunció que la final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará en el Estadio Ramón Aguilera Costas y por supuesto se pronunciaron varias autoridades, especialmente el director del CDD, Carlos D'Apto. Sueño y anhelo de todos los que amamos el deporte del fútbol, el balompié y sobre todo que somos amantes del deporte. Es así que hoy en Consejo de la Comebol, de la Confederación Sudamericana de Fútbol, que se realizó en la ciudad de Luque, Ecuador, se determinó que Santa Cruz albergará en el año 2025 la final única de la Copa Sudamericana. Esto se da, como bien mencioné, por gestiones y trabajos realizados y que estamos realizando con la Federación Boliviana de Fútbol y también felicitar a la Federación Boliviana de Fútbol por las gestiones, por el apoyo, por creer en el deporte cruceño, en el deporte boliviano y apoyar esta candidatura que hemos venido trabajando. Y esto también se da al esfuerzo y al reconocimiento que da la Federación y la Comebol al Estadio Ramón Aguilera Costa. En el informe Priscila Chávez, Herbol Deportes Digital.